Tiene que haber alguna cosa gorda por aquí Vamos a tripear a esto Tiene que haber cosa gorda Se viene Ojo que sí que se viene Se viene boss Se viene boss Esto es una arena boss Y esto es un boss Y esto no lo he visto en el camino del gombo Esto no lo he llegado O sea, no lo he llegado Hostia, parece un goaul Como los de Stargate Vale Oh, sí que llegué a ver un poco en el canal de goma De esto Me acuerdo de ese escudo Sí que llegué a ver un poco Lo que no sé es O sea, no sé nada del boss Solo recuerdo la imagen del escudo Te lo he llegado a ver un poco en el canal de goma Vamos a ver un poco en el canal de goma ¡Suscríbete! 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 Ahora Ahora tengo que usar este arma Ese es el punto que estaba esperando ¡Suscríbete! 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 raro, pero tan fácil. Ya me parecía bien raro esto si lo he comprobado. Pero es bastante fácil el boss. Hay que hacerle dropear todo lo posible. Recargo. Hay que hacerle dropear. Y si le das en el centro, me acabo de dar cuenta en este trail, que los tuneas también. Es muy fácil, es muy fácil. Ahora estoy muerto porque me va a matar el otro, pero... Y si, es bastante, bastante fácil. Habéis visto cómo me lo he cargado en 20 segundos, prácticamente. Bueno, en un minuto. En plan, en este trail. Es muy sencillo el putox. Muy, muy, muy sencillo. Bastante fácil. No me ha costado ni 10 muertos, creo. Vale, pillamos el logro. Y la misión supongo que se acabará aquí. Hay que hacerle que dropee todo el rato. Si quieres puedes intercambiar daño incluso en pesadilla. Intercambias algo de daño a cambio de que vaya dropeando todo el rato munición y vida. Que decía, como se le va a quedar la munición. No, puedes hacer que la dropee. Entonces se convierte en un boss bastante easy. Solo tienes que mantener a los dos por delante, puedes hacer círculos todo el rato. Disparar, disparar, disparar. Si te tiras llamaradas o te tiras bolas y no te da tiempo a esquivarlas o a disparar, pones a uno delante, se las come él, no atraviesan. Puedes utilizar incluso que sea dos contra uno a tu favor. Está guay. Está bastante bien. Ahí tenemos el cosoto chungo que vimos en visiones anteriormente. Eso sí, me he dejado los ojos porque no he pestañeo. Ahora me echaré las cotas o algo otra vez. Ojo, era una trampa. O algo así. Esa última la he sumado por... Ah, vale, no. Era la de antes. 360. Y acabamos la misión. Acabamos la misión. Vamos a continuar con otra. . ¡Suscríbete al canal!